La preocupación y la queja de los vecinos en la Ciudad de Buenos Aires por el aumento del ABL. Porque en algunos casos llega hasta el 500% de aumento, un aumento que también alcanza a las cocheras. Asociaciones de usuarios y consumidores analizan reunirse en un foro contra lo que denominan el impuestazo de ABL en la capital federal. Además, respaldan la intimación al Administrador General de Ingresos Públicos Porteño, Carlos Walter, para que explique en la legislatura cómo y por qué se aplicaron los aumentos que impactan sobre todo en la zona sur de la ciudad. La zona sur es la que tiene menos calidad de servicio ya históricamente. Y como hay un piso de 600 pesos, ninguna propiedad puede pagar menos de 600 pesos de ABL, resulta que se le hace el aumento proporcional y se le suma lo que le falta para llegar a 600 pesos. Lo que significa que si calculamos el porcentaje, las propiedades de menor valor, que implica a personas con menos capacidad contributiva, han recibido un impacto porcentual más alto. Quienes tienen bauleras también recibieron las boletas con un aumento inesperado de ABL. Para unidades complementarias, que serían cocheras, bauleras y otro de este tipo, el piso mínimo son 200 pesos. Y entonces también tenemos que bauleras muy pequeñas, de un metro por medio metro, un metro por un metro, que pagaban 17 pesos, 14 pesos, 15 pesos por año, aparte de lo que paga la propiedad, ¿no? O sea, pagan por la propiedad, más por la baulera, le va a un mínimo de 200 pesos. Entonces, porcentualmente es un aumento muy, muy grande. Las asociaciones de usuarios y consumidores advirtieron también sobre la proyección del ABL para el 2015, que será del 1% del valor de la propiedad, y se refirieron a la situación de los inquilinos. Hay alrededor de 250.000 viviendas en la capital federal alquiladas. Si se llegan a este tipo de aumentos tan altos, los inquilinos, además de pagar los alquileres, que ya de por sí están altos, van a tener que además pagar el ABL medio exorbitante.